Vamos a ver si nos acordamos ahorita por allá del corrido de Fernando Sánchez Vamos a ver, mi abuelita Y esta partida es un placer, nos tenemos muchas peticiones Si vamos a cantar, tenemos tres valientes a la gente Que lo está solicitando con todo el cariño Échenle por dientes, se ama ¡Tres valientes! Otra vez en Michoacán Vuelven a sonar los tíos Cerquita de Apaxingán Fueron entre gallitos La de Tierra fue Cabacuano nacido En gasolinera Nos estaban esperando Al fin de ese lugar Nos estaba enrollando Policía del Federal Policía del Estado No alcanzando a ir Luego se dio listo Desarganos y repiensan También los puernos de jez Los hompos de la ley Querían llevarlos Y al timón Montrevo en la caseta No se alcanza a salir Él empezó a disparar con su deprime de ahí Si a lo que haga rompió, yo prefiero morir